¡Hola amigos amiguitos de YouTube! Mi nombre es Elenio Xen En este día voy a hacer choco sandías con la ayuda de mi señor papá Hola Los materiales Palitos Chocolate En el país La marca es Choco Mel Air Choco Mel Air Ok Este El cuchillo obviamente no lo va a poder ocupar Elena porque está muy pequeña y no queremos que se lastime Así que le voy a ayudar yo a partir de lo que es la sandita No olviden suscribirse a mi canal activar la campanita y darle like y darle like y darle like ya y y y y y y unas cuantas pero primero esto lo vamos a poner en congelador y el día de mañana que ya está en congelada le vamos a aplicar el chocolate ok, vamos a partir lo que es la sandía para hacer los grosos de la chocos de la sandía mientras tanto a Elena vamos a sacar un par de palitos vamos a ayudar a Elena porque no se tienen que abrir las cosas con los dientes pero ahí es un castor unos minutos más tarde después mi amor después te lo podes comer no es necesario que te lo comas ahorita hay que hacer que el palo esté más o menos a la mitad para que cuando se ponga gel no se me caiga es importante que esto no lo hagan solo si son únicos porque estamos ocupando un cuchillo y se pueden cortar por eso yo les estoy ayudando a Elena 24 horas me está bien ok, vamos a hacer algo vení Elena para que nos pueda ayudar agarrar la tijera vamos a hacer algo que se llama baño de María ¿qué es eso? el baño de María es que no se pone a fuego directo sino que simple y sencillamente se pone agua y el vapor del agua va a hacer que el chocolate se derrite no, 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 no no, no, no van a hacer la tijera de los chocolates latinoamericanos en el medio de poniendo porque ahorita se fue para otro lado Unos minutos más tarde. Unos minutos más tarde. Unos minutos más tarde. Unos minutos más tarde. Yo invito a suscribirse a mi canal y darle like a todos mis videos para aceptar más amigos en el canal. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós. Adiós.